La nueva Chevrolet N400 de su versión de pasajeros, 3 silas de aciertos, ya está aquí oficialmente en Ecuador. En este video vamos a ver las diferencias con la versión de carga, su precio, y además de eso, el equipamiento, porque hay algunas cosas bastante novedosas, sobre todo el equipamiento porque en el frente no tendría pantalla de infotenimiento. Y otras cosas más bastante a ustedes las que vamos a ver en el video a continuación. Operamos desde el tiempo y vamos a ver además los precios y las versiones de la nueva Chevrolet N400 en su versión de pasajeros que llega al país. Chevrolet presenta su nueva van para 7 pasajeros en Ecuador. La marca había presentado inicialmente la versión de carga, ahora presenta oficialmente la versión familiar para pasajeros. Pero mantiene el equipamiento austero de la versión de carga. Y aunque todos piensen que esta nueva Chevrolet N400 es un modelo americano o no producido en China, pues esto no es así. Porque de hecho, este modelo ya se vendía en China bajo la marca Wuling y tenía el nombre de Wuling B. Así que es otro modelo chino de la marca Chevrolet. Comparte todos los materiales, las líneas de diseño y hasta el interior. Como podemos ver en las imágenes, de hecho, únicamente cambia la parrilla y el logo en la parte frontal y posterior. Debajo del capó de la van de Chevrolet encontramos un motor 1.5 litros de 4 cilindros. Capaz de generar una potencia de 103 HP y 147 Nm de torque. Esto iría acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades, únicamente disponible en tracción 4x2. Y así nos dirigimos al interior de la van de Chevrolet. Encontramos un diseño bastante austero, donde predominan los plásticos duros. Pero, sobre todo, lo que sorprende es que en 2024 un vehículo no presente al menos una pantalla de infotenimiento. Y es que esta van dispone únicamente un radio MP3 tradicional, lo cual, la verdad, es bastante lamentable. En seguridad, presenta únicamente dos airbags frontales, además de asistente arranque en pendientes, frenos ABS más DVD, control de estabilidad, anclajes Isofix, entre lo más importante. La nueva Chevrolet N-400 pasajeros ya está disponible en Ecuador en un precio de $19,990 dólares. Y si recordamos, el precio de la versión de carga se encuentra en un valor de $18,990 dólares. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayaz.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales, estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además, también, si te gusta el tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y, además, también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy, muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo, como siempre, soy Carlos Ruales. Esto, como siempre, estuvo Fallas, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias. Gracias.